Día TV es más, señores. Estamos haciéndonos la prueba del COVID y la prueba del anticuerpo. Aquí una iniciativa del congresista Adriano Espaillat en esta iglesia espicopal de la 179 y Fort Washington. Así que los invitamos a todos a que vengan desde hoy y los días programados de 11 a 5 de la tarde. Prueba totalmente gratis. Gracias a la iniciativa del congresista Adriano Espaillat por el Distrito 13 y también de la doctora Karen Horton. Así que miren, la prueba del coronavirus no mata. Es la mejor herramienta para controlar el COVID. Así que los esperamos a todos ustedes y a que estén por aquí, doctora. Venga por aquí. Vamos a presentarse. Me van a hacer la otra parte, señora. La doctora, ¿cómo es que? Thornton. T-H-R. Karen Thornton? Sí, Karen Thornton. Entonces, esta es la segunda fase para que ustedes vean que el corona, la prueba del coronavirus no mata, señores. Al contrario, esto es lo que nos ayuda a controlar la enfermedad, el virus. Así que ven, acude aquí a esta gran iglesia que todos conocen, la 175 y Fort Washington. Es una iniciativa del congresista Adriano Espaillat junto con la doctora Karen Thornton y su gran equipo. Así que miren toda la especialidad. Así que vamos a proceder. Me quito los lentes, me quedo sentado. Es todo, señores. Mira qué fácil es. Así que ven aquí, señores. Ya lo saben. José Zavala se hizo la prueba del coronavirus gracias a la iniciativa del congresista de allá y la doctora Karen Thornton. Así que esto es al día, te ve más. ¿Puedes darme uno de estos? ¿Puedes darme un... Todo se ve bien. Te voy a darme. ¿Puedes darme un... ¿Puedes darme un... ¿Puedes darme un... no, no Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.